¡Baila, baila! Amor, ¿dónde estás hoy? Estás lejos, corazón Amor, regresa a mi lado Ya no tardes, corazón Amor, amor, no puedo más Amor, amor, regresa ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Música Música Los piratas Música Amor, ¿dónde estás hoy? Amor, ¿dónde estás? Amor, ¿dónde estás? Amor, ¿dónde estás? Amor, regresa a mi lado Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Amor, regresa a mi lado 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 Amor, regresa a mi lado